Continuamos con la información con una noticia urgente que se conoció hace apenas minutos. Excarcelaron al Teto Medina, el animador acordate que había sido detenido el jueves pasado, hace seis días, por su participación en charlas que daba en una entidad llamada La Razón de Vivir, o una agrupación o una sociedad, eso es lo que se investiga en este momento. Medina había sido acusado de reducción a la servidumbre y asociación ilícita. Hace de esto casi una semana, estaba acusado, mientras la justicia investiga su teléfono celular que el Teto Medina ofreció a la justicia con desbloqueo incluido. Hoy, según acaba de confirmar su abogado, acaba de ser excarcelado él y 11 detenidos más. Estamos en comunicación con Rodrigo Alegre por este tema. Hola, Rodrigo. Hola. Sí, es una decisión que acaba de tomar el jugado de garantía que interviene la causa. El Teto Medina había sido detenido junto a un grupo de personas más. Ahora, el juez de garantía resolvió excarcelar al Teto Medina y 10 personas más. Es decir, siguen sujetos al proceso, siguen siendo investigados, siguen en la causa judicial, pero continúan el trámite judicial en libertad. Esto había sido presentado por el abogado del Teto Medina y otros diputados más, pero más que nada, Adrián Tecna, que era el que había pedido esta medida al abogado de garantía, el juez lo resolvió excarcelar a Marcelo José Medina, conocido como todos nosotros por el Teto Medina, digamos como el apodo, le pone dos restricciones. Una de ellas es que no se puede acercar a ninguna de las víctimas que denunciaron la reducción a la servidumbre, el trabajo forzoso y las situaciones en las que estaba, y no se puede acercar a ninguna de las sedes de la organización La Razón de Vivir, ni las que están en la localidad de Berfetegui, ni en Florencio Varela, ni en la provincia de Córdoba. Si él o cualquiera de las otras personas que van a recuperar ahora su libertad ambulatoria a partir del día de hoy o en las próximas horas, si se acercan, vuelven a quedar detenidos nuevamente en esta causa judicial. Estaba esperando a la Fiscalía una pericia, una pericia del teléfono celular del Teto Medina, ahí había un chat que se llama Staff para la Justicia, ahí había situaciones que el Teto Medina conocía de cómo estaban las personas denunciantes, los trabajos forzó, digamos, el trabajo humano y cómo estaban las víctimas. Ese informe va a llegar a la Fiscalía en el día de hoy. Para la Justicia, digamos, entonces el Teto Medina puede continuar el proceso en libertad, pero sí es sujeto a la causa judicial. Gracias, Rodrigo. Hasta luego.